La oscuridad total de la Cueva del Soplao en Cantabria habría ocultado hasta el momento estromatolitos de hace un millón de años que podrían ayudar a entender cómo se ha abierto paso la vida en la Tierra. Son unos estromatolitos muy particulares, están formados por óxidos de manganeso, son de color negro y quizá este color ha sido el causante de que no se hayan visto hasta ahora. Los estromatolitos que se forman en el agua por la actividad metabólica de ciertos microorganismos nunca antes habían sido descubiertos en cuevas. Esta peculiaridad hace que los hallados en el Soplao sean únicos en el mundo. Se han formado en un antiguo río que circulaba por la cueva. Entonces estos diminutos organismos lo que han hecho es coger ese manganeso, oxidarle y aprovechar la energía de esa reacción química. Entonces al hacerlo así consiguen la fuerza que les hace falta. Desde las primeras evidencias de vida en la Tierra halladas en estromatolitos australianos con 3.500 millones de años de antigüedad, estos microorganismos se han ido adaptando a la vida en la Tierra en presencia de la luz. Pero los hallados en la cueva del Soplao son singulares. La mayor parte de los estromatolitos conocidos, los organismos que los forman, realizan la fotosíntesis. Y en cambio aquí no. Aquí no hay luz, por lo tanto nunca han podido realizar ese proceso y han sacado la energía de este elemento químico tan peculiar que es el manganeso. Estos microorganismos son seres extremófilos, ya que están adaptados a vivir en condiciones totalmente hostiles para la vida. Sus restos son abundantes y están perfectamente conservados. No son organismos raros, pero sí complejos. Participan muchas especies diferentes de bacterias, arqueas. Ese complejo vital es el que dio lugar a las capas que forman los estromatolitos. El estudio no ha hecho más que comenzar. Se abre aquí una nueva línea de investigación que podría aportar nuevos conocimientos a la ciencia para seguir desentrañando el misterio de las diferentes formas de adaptación de la vida.